¡Chara! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡A bailar, a gozar, con las princesitas del amor! ¡Cati, Mary, hija de Pasos, Quisbord Cancha! ¡Con la promotora más joven del Perú! ¡Yo a mis producciones! ¡Tragos vienen y tragos van! ¡En las catenas gritando estoy! ¡Tragos vienen y tragos van! ¡En las catenas gritando estoy! Si me encuentro borrachita, no me contesto por ti ¿Por qué tú eres el culpable, culpable de mis tristezas? Si me encuentro borrachita, no me contesto por ti ¿Por qué tú eres el culpable, culpable de mis tristezas? ¡A bailar, a mi corazón! Estoy tomando por culpa de tu traición, bandido y ratón ¡Y la chelaz! ¡Arriba! ¡Y la chelaz! ¡Arriba! ¡La lucha, la lucha, la lucha! ¡A los cabos vienen y tragos van! ¡En las catenas gritando estoy! ¡A los cabos vienen y tragos van! ¡En las catenas gritando estoy! ¡Si me encuentro borrachita, no me contesto por ti ¿Por qué tú eres el culpable, culpable de mis tristezas? ¡Si me encuentro borrachita, no me contesto por ti ¿Por qué tú eres el culpable, culpable de mis tristezas? ¡Para mi gente bonita de ferretería, Junior! ¡Vamos, Luchito Guacho! ¡Eso, eso, eso! ¡Siempre, princesita! Tomando la cervecita, trataré de olvidarme Cerveza, más cerveza, por eso te olvidaré Tomando la cervecita, trataré de olvidarme Cerveza, más cerveza, borrachita que olvidaré ¡Salud! ¡Andrés Pérez! ¡Gosa, cosa! ¡Para la gente bonita de negociación e inversiones de la fe! ¡Hoy el vino feliz martes! Tomando la cervecita, trataré de olvidarme Y cómo se mueve nuestra promotora más bonita ¡Joana Acuña Oliveira! ¡Bravo! 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 Gracias.